Música Palabra en tiempos proféticos Después de tantas cosas que han pasado en esta serie ¿Verdad? Donde cada uno ha decidido que hacer con su vida Y para estos tiempos que sabemos que hay alabanza en el cielo Que el Señor se siente halagado cuando un pueblo lo alaba Y se pasea en medio de la alabanza de su pueblo Sabemos que aquí estamos con el poderoso Con aquel, con aquel que es rey sobre todos los reyes Gloria a Dios Gracias Señor porque tú eres grande Gracias Señor porque aquí hay un pueblo que te alaba, te honra Para ti toda la gloria, toda la victoria Señor Gracias, 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 gracias Señor Gracias Padre Oh Señor Hoy en este capítulo 19 Simplemente Nos llama la atención Porque el título del mensaje se llama La alabanza en el cielo Y esa alabanza en el cielo Única y exclusivamente se puede dar Cuando hay un pueblo que verdaderamente Tiene el corazón vestido de blanco Tiene el corazón limpio No importa que ha pasado en tu vida O que ha podido suceder En el transcurso de todos tus años Pero lo que yo te quiero decir es Deja todo atrás Las cosas viejas pasaron Yo hago cosas nuevas Te dice el Señor Si Él es el poderoso No hay más nadie que Él No hay más nadie que Él Te dice el Señor Por eso hoy Cuando hablábamos de la alabanza Hay un grito en el cielo Hay un grito en la tierra Como aquel día cuando Él desapareció Aquí en la tierra Y un grito de aleluya Que lo pueden cantar en todos los idiomas Aleluya, aleluya, aleluya Y estos primeros versos De este capítulo No más nos habla de la aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Hoy No es un servicio cualquiera Es un servicio de adoración al Rey Un servicio que yo quiero Que desconectate del mundo Desconéctate de todo lo que No es de Dios Desconéctate de tu trabajo De las deudas Estamos a comienzo de mes No importa Desconéctate de todo Nada más que tu alma Tu cuerpo y tu espíritu Estén conectados Con la alabanza celestial del cielo Fíjate que aquellos pastorcitos Aquel día cuando nació Jesús Esos pastorcitos estaban simplemente Tranquilos en una noche estrellada Y todo el cielo se ilumina Así cantando un alabanza y adoración Nosotros tenemos 24 horas Y el resto de nuestros días Para alabarlo y honrarlo Simplemente es un momento ahora Pero entra en este momento Y yo estoy seguro que verás La gloria de Dios Entra, entra Y vas a verla Cierra tus ojos donde estás Mientras la adoración canta Él está ahí Toca Dile Señor me arrepiento De todo pecado cometido Mi alma te alaba Mi alma No quiere alabar Pero yo Si Padre Ayúdame Señor Aleluya 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 significa Alabanza en el cielo Adoración celestial Y si tú has venido A adorar al Padre hoy Hoy es el momento Aleluya Él Es posible que no escuche Una melodía Pero si escuche un aroma Con olor flagrante Dice que llega La alabanza de su pueblo Y hoy con olor flagrante Dios necesita Que entremos en su presencia Padre Santo Gracias Señor Vienes pronto Señor Perdona nuestros pecados Límpianos No queremos Señor Sin tener nuestras almas Limpias y claras Padre Santo Oh gran Señor Gracias Gracias Cristo viene pronto Entra en su presencia Cristo viene Entra en su presencia Aleluya Aleluya Él dice que se pasea Y en medio del paseo que hace Por medio de todo Su pueblo Hay sanidad del alma Hay sanidad del corazón Hay sanidad De cualquier enfermedad Porque sí lo puedes hacer Donde estás en tu casa Entra en la presencia Yo sé que Él está ahí Porque eres omnipresente Y omnisciente Dice la palabra en el verso 1 Después de esto Oí una gran voz De la gran multitud En el cielo Que decía Aleluya Vamos a cantar todo Si ellos lo cantan en el cielo ¿Por qué no lo cantamos nosotros? Ahí donde estás Levanta tu boca Comienza a cantarle Que algo sobrenatural Tiene que pasar en tu vida Porque eso significa Adoración al Padre Gracias Señor Dice salvación y honra Aleluya Gracias salvación y honra Gracias Señor Gloria en los cielos Y poder Son el Señor Dios Nuestro Dice el verso Es gloria en el cielo Gracias Padre Porque hay una alabanza Contraria A la alabanza Que se cantaba En los versos anteriores En los versos anteriores Se cantaba Aleluya Y la ramera Fue destruida La ramera El falso profeta Todos fueron destruidos Todos aquellos redimidos Que están en el cielo Los veinticuatro ancianos Los ángeles Simplemente estaban esperando Que ese momento llegue Y por qué no propiciar Que llegue el momento En tu vida Que veas la victoria Que el enemigo huye Cuando dices Aleluya Cristo viene Porque sus juicios Son verdaderos Y justos Pues ha juzgado A esa gran ramera Dice la palabra Ha corrompido A la tierra Con su fornicación Y vengado A la sangre De los siervos De la mano De ella Cristo ya lo hizo Por eso los veinticuatro ancianos Y los cuatro seres vivientes Se postraron en tierra Adoraban a Dios Déjame decirte algo Que cuando uno adora Uno se humilla Ante él Pero cuando uno se postra Es el acto más poderoso Que hay De humillación Ante el rey Por eso mientras ellas cantan O cantamos todos Deja que tu alma Simplemente Se deje llevar del Espíritu Y del Espíritu Dios Quita orgullo Quita todo Déjate llevar Déjate llevar Póstrate ante tu presencia Póstrate porque hay bendición Cuando uno se postra No queremos estar Sin que Él llegue Padre amado Gracias Padre Santo Oh gran Señor Gran Señor Todo enemigo Toda oeste de maldad Se va cuando un pueblo adora Por eso entrégate Entrégate ahora Póstrate ante su presencia Ahora 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 Deja toda carga Deja todo Entra en comunicación Con el Padre Gloria a Dios 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 Señor Entra en tu presencia Ahora Padre Al con nosotros Lo que tú quieras Señor Pero necesitamos Pero necesitamos Salir de aquí Diferentes Necesitamos Sebir de ti Oliendo a ti A gloria Padre Oh gran Señor Cristo viene Vienes pronto Señor Gracias Señor Una alabanza En el cielo Gloria a Dios Gloria a Dios Padre Reinará Padre Todo aquel Que ha llegado Enfermo Ahora Ahora Señor Ahora Padre Ahora Señor Ahora Señor Háblale Toca Señor El Señor te dice Que sueltes esa carga Que Él no te la ha entregado Suéltala Suéltala carga Ahora Él no te ha mandado A cargarla Suéltala 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 Gracias Señor Esa es la que te tiene enfermo Gracias Señor Gloria a Dios Aleluya 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 Otra vez dijeron Aleluya Y el humo de ellas Sube por los siglos De los siglos Porque No hay En Él Tiempo Sino ese tiempo Kairos El tiempo Que no tiene fin El tiempo de ayer El tiempo de hoy El tiempo Que viviremos En los cielos Aquellos Creyentes Que dicen Si al llamado De Dios Gracias Padre Gracias Señor Dice la palabra En el capítulo Verso 5 Y salió del trono Una voz Que decía Alabad A nuestro Dios Todos sus siervos Y los que le teméis Así pequeños Como grandes Gloria a Dios Y oí Como la voz De una gran multitud Como el estruendo De muchas aguas Y como la voz De grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor Nuestro Todopoderoso Reina Para siempre Gloria a Dios Alabado sea Su santo nombre Gracias Señor Porque cuando decimos Aleluya Alabamos A ti Señor Yo sé que este pueblo De Life Shore Este pueblo Que está escuchándonos Hoy Te alaba Y te honra Señor Han llegado aquí Porque necesitan De ti Han llegado aquí Porque necesitan Ver algo diferente Cuando salgan De aquí Yo te pido Señor Muéstraselo Muéstralo Lo que es Adorarte Y alabarte Aquellos que están En las redes Señor Toca ahí En esa casa Toca en ese lugar Padre Santo Tócalo Señor Trae sanidad Padre Que tanto lo necesitan Padre Santo Gracias Señor Gracias Padre Santo Gracias porque Señor Tú Padre amado Has llegado Cuando un pueblo Te alaba Tú conoces A tu pueblo Tú conoces A la novia En aquella época Las novias Se vestían De lino fino Para atender Al padre En aquel tiempo Se comprometían Aún desde pequeños Con el esposo Se casaban Y se hacía realidad El matrimonio Tiempo después Cuando el novio La recogía Y la llevaba A su casa Y Hacían La ceremonia Anunciar Y cantaban Hignos de alabanza Y tocaban En una cena Santa En una cena De novio Hoy Gloria a Dios Que el Señor Ya nos introdujo Esa cena En Santa Cena Que aunque no Nos pusimos de acuerdo Sabemos que Dios Está conectado Cuando un pueblo Dice Si al llamado Cuando un pueblo Dice Queremos adorarte Señor Queremos sentir Que hay algo Especial Sucediendo Por eso En esta parte De los versos Del 7 y 8 Nos habla De las bodas Del Cordero Que hermoso Es el Señor Dice la palabra Para que veas Que cuando tú Recitas La palabra Hay algo especial Sucediendo Cuando tú recitas Lo que está escrito Por el Rey Desde los cielos Porque un día Se fue Pero dice Que regresará Y regresó Antes A hablarle A Juan Y a decirle A Juan Palabras Correctas Que decirle Para que Si pudiera dar Dice Gozémonos Y alegremos Y démosle Y démosle Gloria Porque han Llegado Las bodas Del Cordero Y su esposa Se ha preparado Yo quiero Preguntarte hoy ¿Te has preparado? ¿Te has preparado Para esa fiesta? ¿Te has preparado Para cenar Con el Cordero? ¿Te has preparado? ¿Tu corazón ¿Tu corazón Está preparado? ¿Está vestido Con ropas blancas? ¿Sabe qué significa Ropas blancas? Cuando verdaderamente Entregas Todo tu pasado Cuando verdaderamente Limpias tu corazón Cuando tu corazón Emana amor Porque él Es amor El perdón El amor Eso es lo que Quiere él Y cuando Estás metido Ahí Ahora Tienes las ropas De lino fino Colocadas Verdaderamente Para recibir Al Cordero En aquel tiempo Jesús En esa parábola Interesante De las vírgenes Él sabía Que la iban A esperar Y únicamente Agarró Las que tenían Ese Esa gasolina Espiritual Ese Combustible Espiritual Y hoy Necesitas tú Tener de ese Combustible Espiritual Para que Dios Verdaderamente Entra en ti Y ella La ha concedido Dice la palabra Que se vesta De lino fino Limpio Pero limpio Y resplandeciente Te dice el Rey Porque el lino fino Es las acciones Justas De los Santos Y tú eres Uno de los Santos Del Rey Tú eres Uno de los Santos Del Rey Y si eres Uno de los Santos Del Rey Tenemos que Entender Que las Cenas De la boda Del Cordero Ha llegado Y si Él ha llegado Para ti Porque tienes El corazón Son limpio Es momento Es momento De alabarlo A él De honrarlo A él De decirle Señor Eres mi Dios Es la bienaventuranza De aquellos Que alabamos Al Rey Nos vestimos De lino fino Son las bodas Del Cordero Esto es una práctica Nada más Vestirse De lino fino Vestirse De lino fino Es lo más Importante Por eso Ahora Ahí donde Estás Si crees Que tienes Esa vestidura Alabémolo Las bodas Han llegado Si tú En tu vida Estás limpio Ahora dile Señor Me arrepiento Hoy fue Santa cena Arrepiénteme Arrepiénteme Me arrepiento Señor Vamos a cantarle Al Rey Vamos a cantarle Al Señor Porque las bodas Han llegado Porque queremos Sentarnos en la mesa Señor Tuya Padre amado Cantemos Cantémosle Señor Oh Padre Oh Gran Señor Es el último himno Que nos dejó El Señor En la tierra El último himno Después De estar aquí En la tierra So cántalo Con poder Y con gloria Porque verdaderamente Se nos concedió Ese vestimenta Levántate Levántate Que viviste Fue a adorar Vamos Ese es tu corazón Vamos Gloria a Dios Oh Gran Señor Oh Gran Padre Estamos Alabándose Alabándose Rey Gracias Señor Señor Porque han llegado Las bodas El Cordero De Dios La sola palabra Habla Y a su esposa Se le ha conseguido Que se riza De vino 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 Limpio Y resplandeciente Vamos Adoremos Vamos Adoremos Estas son las bodas Del Cordero Vamos Estas son las bodas Del Cordero De Dios Y a su esposa Se le ha conseguido Que se riza De vino 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 Y resplandeciente Para recibir Al rey Me gozaré Me alegra De ti Y cantaré Al Señor Porque ha llegado La bodas Del Cordero De Dios Y a su esposa Se le ha conseguido Que se riza De vino 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 Y resplandeciente Para recibir Al rey Ese es el rey Que su esposa Se le ha conseguido Señor Te entregamos Esta alabanza A ti Padre Recibela Señor Recibela Señor Recibela Padre Santo Gracias Señor Recibela Señor Eres tú El poderoso Señor Eres tú Señor El rey Eres tú Padre El poderoso Oh gran Señor Vamos cantemos Al Padre Al poderoso Alégrate Que es el rey El que está aquí El poderoso Vamos El poderoso De estaré Su posibilidad Nadie lo detendrá El poderoso De estaré Y dos noches Cantaremos Celerando su poder Con alegría De corazón Como que Ahí es donde está Canta el rey Él está ya Quebraremos su poder Él es el poderoso De estaré El poderoso De estaré Si vos te tardás Nadie lo detendrá El poderoso De estaré Gracias Señor El poderoso De estaré Gracias Padre Porque en el Espíritu Te amamos Te adoramos Te honramos Señor Nadie lo detendrá Gracias Señor El poderoso De estaré Y los ojos De los cielos Se abrirán De los cielos Se abrirán Los cielos Se abrirán Porque hay colirio Nuevo en el Rey Ese es el que quiere El Señor Venga de los cielos Cantará Él es el poderoso De estaré El poderoso De estaré Su posibilidad Nadie lo detendrá El poderoso De estaré Gracias Señor Si lo vemos En el campo espiritual Dice Que tremendo Es el Rey Gloria a Dios Alabado sea Su santo Y bendito nombre Déjame decirte Algo interesante Que si lo ves En el campo espiritual El primer paso Corresponde a la conversión Tuya y mía A la conversión Del verdadero creyente Ese que dice Si al llamado De Dios El segundo Representa La muerte O el rapto Cuando el creyente Se ha llevado A estar Con el Señor Tienes que entenderlo Y el tercer paso Es el banquete Que se celebra La consumación De la unión Del esposo Con la esposa Amada Israel Nosotros Los creyentes Por eso Tenemos que concluir Y entender Que la sola Cena Del cordero Es algo especial Ahí no hay Una anuncia Ahí simplemente Hay una Cena Del cordero Que lindo Que hoy Es Santa Cena Y Dios Le entregó Esta palabra También a mi esposa Porque el quería Que tu adoraras El quería Que recitaras La palabra En cántico nuevo El quería Que tu te metieras Con el Porque el necesita Meterse Porque para el llegar Necesita Un pueblo Que lo adore Que lo alabe Que lo honre Eso es lo que Necesita el Y si tu tienes El corazón Dispuesto Hacer El llega Fíjense algo Interesante Que pasó Cuando el vino Triunfante Aquí Y entró A Jerusalén Cuando el entró A tu corazón Y dijiste Si al llamado Si Te acepto Como mi rey En ese momento El llegó A tu Jerusalén Por eso El tiempo Que el llegó Entró en un burro Se acuerda Que les dije Cuando entró En un burro Cuando comenzamos Estas enseñanzas Y les dije Que le iba a hablar Cuando el vuelva A entrar Pero déjame decirte Que esa entrada Es triunfal Pero en el reino De los cielos Porque ahora Dice la palabra El rey de reyes Dice En el verso 11 al 16 El jinete Del caballo blanco Ahora no entra En un burro Ahora no llega En un burro Y sabe como llega Llega Como el triunfante Porque ya El anticristo Ha muerto Porque ya La ramera Ha caído Porque ya La sangre Ha derrotado Porque Dios Está ahí Él es el triunfador Y tú con nosotros Con todos nosotros Estaremos con él En ese tiempo Regresaremos Los redimidos Aquellos que vendrán Con él Y él vendrá Se usaban En la antigüedad Cuando un general Vencía una batalla Y cogía Todas las personas Y llegaban Nuevamente A los lugares Ellos Eran los dioses De ellos Pero Jesús Cumplió todo Y va a cumplir Esta parte Que ya no llegará En un burro Llegará En ese caballo Blanco Donde tendrá Puesto Esto que dice aquí El verbo De Dios Wow Y también dice Y su vestidura En un muslo Tiene escrito Un nombre Que es El Rey De Reyes Señor De señores Gloria Dios alabado Seas su santo Y bendito nombre Y sabes por qué Porque está derrotado El enemigo Y no hay hombre No hay nadie Más grande Que el Rey De Reyes Ese es nuestro Señor Si tú lo entiendes Entrega tu corazón hoy Entrega todo Y nada más Dile Rey Te amo Te quiero No hay nada más Importante aquí en la vida Que nuestro Rey Y todopoderoso Por eso hoy Quiero que cierres Tus ojitos Ahí donde estás Y oremos al Padre Amado Padre Celestial Señor Hoy fue una Noche Perdón Una mañana Padre De bendición El solo capítulo Habla de ti Que lindo Que regresaste Después que ascendiste A los cielos Papito Y regresaste Padre Para hablar Con alguien Y decirle A Juan Todas estas cosas Para que te cantemos Y te alabemos Permanentemente Aquí en la tierra Y en los cielos 24 horas Gracias Señor Gracias Padre Porque tu Padre Santo Nos has colocado Un corazón Limpio Puro Y resplandeciente Señor Todo tiempo Pasado Quedó atrás Yo te pido Por ellos Que hayan llegado Aquí hoy Señor Tócale sus corazones Sus almas Y su espíritu Conectados contigo En una sola voz De alabanza Aleluya De adoración Al poderoso Cantando Las novias Del Cordero Esa alabanza Hermosa Que tu dejaste Escrito en tu palabra Yo te pido Señor Que cuando salgan De aquí No salgan Como entraron Padre amado Que tengan Sus corazones Limpios Para adorarte Toda la semana Y todo el resto De sus días Papito Sana Toda herida Sana Señor Todo corazón Físico Y espiritual Y que puedan Señor Para el resto De sus días Señor Ver tu gloria Padre amado La gloria Del Cordero Al Rey De Reyes Y Señor Para siempre En el nombre De Jesús Amén Amén ¡Gracias!